Ángel de mi guarda No me dejes solo, que sin ti me perdería Cuida de mis sueños, siempre llévame a Jesús Ángel de mi guarda, compañero de mi vida Promesa de Dios Padre, para acompañar mis días No me dejes solo, que sin ti me perdería Cuida de mis sueños, siempre llévame a Jesús Ángel de mi guarda, luces, compañía No me dejes a pared y de noche y de día Amigo y bonas de paz, alegría con todos los santos Jesús, José y María Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos, con Jesús, José y María Ángel de mi guarda, mi dulce compañía Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos, con Jesús, José y María Ángel de mi guarda, mi dulce compañía Ángel de mi guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en paz y alegría Con todos los santos, con Jesús, José y María Con todos los santos, con Jesús, José y María Con todos los santos, con Jesús, José y María Ángel de mi guarda, mi dulce compañía Ángel de la guarda, compañero de sus días Promesa de Dios Padre, para acompañar sus días No la dejes sola, que sin ti se perdería Cuida de sus sueños, siempre llévala a Jesús